Parece que las relaciones tóxicas ya están llegando a un buen acuerdo y seguramente los acuerdos son los poderes que se tendrán que distribuir dentro del Ejecutivo y eso hace que busquen un escenario que sea un escenario de deporte, de un encuentro de deporte para poder darse alguna sonrisa en este momento. ¿Y luego siguen los ataques entre ellos? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo del poder, el querer tomar el poder y esto significa que se están acusando de temas muy importantes como es el narcotraficante, cada uno se acusa de que ha sido más narcotraficante que el otro. En este sentido tendrá que aclarar al pueblo boliviano que lo que han hecho, tendrá que Evo Morales denunciar ante la fiscalía todas esas pruebas que dice tener de que salieron 17 toneladas de Bolivia y no solamente los 400 y tantos kilos. Entonces todas estas peleas tóxicas del movimiento socialismo no nos puede distraer al tema principal que quiere la población boliviana, que es una justicia independiente, que es democracia, que es libertad, que es reactivación económica y sobre todo una lucha frontal contra el narcotráfico y contra bandas. ¿Será una falsa pelea, senador, porque un día se acusan de todo y al día siguiente los dos están sonriendo? Puede ser hasta peleas pactadas, yo te voy a atacar así, vos me respondés así, para distraer a los de la oposición, para distraer a los bolivianos y armar cortinas de humo, para que no se hable también del Banco Fácil, que no se hable de tantos temas tan importantes, el narcobuelo, ya no salió la droga de Virubiru, salió de Cochabamba y seguramente al final no salió de ningún lugar. Entonces en ese sentido creo que son las cortinas de humo que se están trabajando, pero no podemos distraernos nosotros los bolivianos en esas peleas de pareja y tóxicas.